hola qué tal bienvenidos a este nuevo tutorial para quienes no me conocen mi nombre es Lety Martínez y en esta ocasión vamos a realizar lo que es el tarro que tenemos de esta parte recuerden que vamos a ir siempre de lo que está más en el fondo hacia arriba hacia arriba hacia arriba bueno pues primero hicimos la cafetera que también la tenemos al fondo y ahora estamos haciendo el tarro de miel yo digo que es un tarro de miel no sé ustedes decidirán también ok qué materiales estamos utilizando para este tarro vamos a empezar con el color cerámica tierra quemada negro verde manzano o verde manzana verde verde pino estoy usando un poco de azul cobalto rojo navidad y también blanco son los colores que utilicé qué pinceles estoy usando bueno pues usé un lengua de gato de cerda dura recuerden que es de cerda dura del número 12 uno del número 6 usé este pincel del número 0 creo que sí es del 0 de repente se le borran ya los los números pero sí sí es del 0 este del 0 y usé uno de cerda recta también cerda dura pero es este recto del número 10 para poncear un poco porque tiene el lo que son las cerdas como que más abiertas y me ayuda a poncear y un delineador no un pincel de punta que es este bueno ese es el material que utilicé ahora sí empezamos empezaremos a poner el color cerámica a nuestra pieza estoy usando un pincel del número 12 toda nuestra pieza termine de poner la pintura ahora voy a pasar al color tierra quemada y voy a poner sombra primero aquí todo alrededor de nuestra calabaza porque nos genera porque nos genera el volumen de nuestra calabaza que está en un plano superior nos va a generar una sombra entonces por eso es que le vamos a poner sombra todo aquí y vamos a difuminar un poco hacia afuera hasta donde se pierda el color para que no se vea un corte todo aquí y vamos a poner un poco por la parte de abajo y todo el contorno quiero poner tierra quemada tierra quemada en todo el contorno quiero poner tierra quemada y lo voy a difuminar hacia el centro este es un tarrito de miel que es un tarrito de miel como los de winnie pooh jejeje entonces recuerdan que tenía aquí como una especie de tarjeta bueno yo no la quiero quiero nada más el puro tarro y así lo voy a dejar lo cubrí con la misma pintura y ya que puse vuelvo a jalar hacia el centro a difuminar a difuminar y vamos a ir difuminando limpio un poco mi pincel para quitar el exceso y voy a poner aquí donde tengo estas partes de la tela va a bajar aquí y nuevamente aquí y aquí muy pegadito en estas áreas pero aquí si va a ser más prolongada por el vuelo que hace la tela y aquí todo alrededor de la tapadera de nuestro carrito y volvemos a poner acá y difuminamos hacia el centro ya que tengo esto hay que difuminar difuminar bien 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 aquí en las orillas vamos a pasar al negro y vamos a profundizar un poco más aquí pegadito a esta parte para 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 dramatizar más nuestra profundidad es todo aquí alrededor hay algo hay algo me estoy trayendo con las manos no sé de dónde o es el blanco que está cayendo y baja y aquí y aquí vamos a dramatizar un poco más esta profundidad y volvemos a difuminar un poco hacia afuera y aquí porque finalmente el volumen de nuestra calabaza y ahora en estas áreas aquí también vamos a hacer más dramática nuestra sombra a profundizar un poco más lavo mi pincel lo limpio para que me deje trabajar bonito y bajo y aquí nada más pegado tomo más negro y en esta área de aquí y jalo un poco hacia acá déjenme quitar estas que no sé qué son como basuritas y aquí y entonces voy a pasar al blanco pero con mi pincel grande que estaba trabajando del 12 y tomo blanco a ese lo vamos a hacer nuevamente en círculo todo aquí alrededor ay perdón por el escándalo de de mi niña de mi niña peluda pero les digo que yo solamente puedo pintar de noche y pues en eso estoy y después de que lo concentro en el centro voy abriendo y después ya voy difuminando de esta manera quieren llevar un poco hacia acá y volvemos aquí está aquí está limpio y vuelvo a difuminar hacia afuera y difuminamos difuminamos limpio mi pincel y en esta parte voy a tallar un poco más para que se vaya perdiendo y aquí está ahora vamos a pasar a la parte de arriba yo quiero poner un color verde vamos a poner un color verde manzana ya tenemos el color verde manzana puesto vamos a pasar al color blanco tomo mi pincel este es del número dos ay que rápido se le borran los números a estos pinceles y ahora voy a agarrar el color verde pino y voy a empezar a poner aquí y a jalar un poco hacia arriba nuevamente en esta área vamos a poner el verde pino y vamos a jalar un poco hacia arriba limpio mi pincel para quitar el excedente y difumino vuelvo a tomar verde pino y en esta área lo voy a subir un poco y voy a jalar hacia acá y aquí y vuelvo a jalar hacia acá y difumino voy a tener un poco de obscuridad aquí también de sombra para ir dando esa profundidad aquí 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 y un poco aquí limpio mi pincel en estas zonas y vamos a pasar al blanco y ahora vamos a poner el color blanco aquí alrededor y jalo hacia abajo lo difumino un poco hacia abajo y en esta área de aquí y voy a difuminar hacia abajo y aquí y difumino quito exceso y difumino un poco hacia abajo voy a poner otro poco acá y lo jalo un poco hacia abajo así ahora vamos a hacer esto aquí y va a subir un poco así y nuevamente en cada uno de los o lanes altos va a subir de esta manera y otra vez aquí primero vamos a poner ahí y sube para hacerle vuelo en estas áreas y va a subir un poco nuevamente y en cada una y acá y aquí pegadito vamos a ir poniendo después de haberle dado luz en la parte alta vamos a ir poniendo tomando pintura de un lado del otro no vamos a ir poniendo todo aquí alrededor para generar nuestro plano superior en todo esto tomando pintura blanca de un solo lado y lo vamos llevando todo alrededor de nuestro o lan todo alrededor hasta acá y vamos a poner un poco aquí en esta parte baja limpio y difumino hacia arriba aquí quiero hacer lo mismo y voy y voy por otro poco de verde pino muy poquitito y aquí lo vamos a poner para para crear profundidad en esta área que es donde tenemos un doblez de tela y bajamos aquí aquí está vamos por un poco más de blanco casi nada y aquí lo tenemos voy por el pincel de punta porque aquí me cuesta un poco más de trabajo y hago esto pues me sigue costando verdad bueno pues ahí está aquí está vamos a dejar secar un poco para poner un segundo paso ya que está un poco seco ahora voy a usar esta plantilla espero que se vea esta plantillita que tiene corazones en el área de los corazones más pequeñita y voy a usar ahora el rojo navidad tomo pintura y quito un poco el exceso en un trapito en una servilleta en algo pongo mi diseño aquí y voy y voy a ir ponceando procurando no salirme de lo que es el dibujo que tenemos ponceo ponceo hasta que agarre suficiente color mi dibujo y vuelvo a agarrar pintura y lo pongo en otra área por ejemplo aquí y vuelvo a poncear hasta que mis corazones agarren bien color color Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está y este va a ser creo el último. Aquí está y vamos a tomar un poco de blanco nuevamente. Y vamos a hacer esto. Ahora voy a poner un listón que traía al principio este. Lo voy a poner en azul. Aquí alrededor. Este listón. Vamos a hacer un círculo aquí. Y vamos a hacer una jareta hacia este lado. Después otra hacia este otro. Y va a bajar uno para acá. Y otro hacia acá. Aquí está nuestro tarro de miel. Como los que tiene Winnie Pooh. Muy bien. Aquí nos quedamos. Espero que les esté gustando. Que lo lleven a cabo. No olviden suscribirse. Aquí de este lado en la parte de abajo. Está el área de suscripción. Activen la campanita para que les lleguen nuevos mensajes. No olviden dejarme comentarios. Compartir mi trabajo. Y si ustedes quieren hacer esto. O lo están realizando. No olviden compartirlo conmigo. Para ver cómo lo estamos llevando. ¿Les parece bien? Bueno. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo tutorial. Chaito.